La muerte es parte natural de la vida y como tal tiene su lugar en la ficción. Hemos visto morir a padres, hijos, maestros, amantes, amigos y nos hemos emocionado al ver cómo desprendían su último aliento, especialmente cuando se trata de la muerte de un animal y una mascota muy querida. Pero lo que nunca llegamos a pensar ninguno es que lloraríamos con el funeral de un barco. Nadie lo imaginó ni por un segundo, hasta que llegó la hora de despedirse del Goin Merri. Ya es un meme eso de que Oda no mata, pero cuando se lo propone lo recordarás toda la vida porque te deja un agujero en tu corazón. Ese momento llegó en el capítulo 430 del manga y su adaptación en el episodio 312 del anime. Tras 380 capítulos del manga y 295 episodios de anime, tuvimos que decir adiós al Goin Merri. Merri era un personaje que nos llevaba acompañando en nuestro viaje por el East Blue y el Grand Line más tiempo de lo que duran muchos otros mangas. En tiempo real, si lo seguías al día, fueron 7 u 8 años los que pasamos junto a este barco. Casi nada, es casi la vida que suelen tener muchas mascotas y gran parte de nuestra vida. A pesar de ser solo un barco de dibujos, Merri formó parte de nuestra vida y nuestra infancia. Y ahora, tenemos que decirle adiós. Cierto día de nuestra vida, nos levantamos felices y pusimos el siguiente episodio de One Piece. Acabábamos de rescatar a Robin y huir de Nieslovy. Volvíamos a navegar en el Merri junto a todos nuestros nakamas con interacciones cómicas. Todo era perfecto. Pero debido a los épicos momentos de Nieslovy y el triste pasado de Robin, habíamos olvidado algo importante y la vida se encargó de darnos un palo para recordarnoslo. Merri se rompió ante nuestros ojos. Entonces fue cuando se nos vino a la mente todas esas escenas y diálogos de Water 7 donde se hizo hincapié en que estaba irreparable y había que buscarse otro barco. Desesperados, todos pedimos a Oda que realizase un milagro, reparase el barco y salvase a nuestro nakama con el que hemos vivido tantas aventuras. Este pensamiento se ve reflejado en Luffy, pidiéndole exactamente lo mismo a Iceberg. Luffy somos todos e Iceberg es Oda. No será la única vez que los personajes nos hablen a nosotros, los espectadores. Pero ya llegaremos a ello. Ahora toca comentar acerca del funeral vikingo que hicieron algo en Merri. Porque sí, esto es un funeral vikingo en toda regla. Esta decisión no fue solo provocada por dar un bonito final al barco que tanto tiempo nos acompaña en nuestra aventura por el Grand Line. Ya que dejarle tirado esperando que se hunda en el frío y oscuro fondo del mar o remorcarlo hasta Water 7 para esguazarlo y usar su madera para hacer otros barcos sería un poco traumático para todos. Oda decide darle un funeral vikingo a Merri por el personaje con el que está más unido, Usopp. De todos es sabida la admiración del tirador del Moiguara por los gigantes de Elbas, quienes tienen una estética y cultura que recuerda a los vikingos. Teniendo en cuenta la tan estrecha relación entre Usopp y el Merri, es normal que el barco tuviera un funeral vikingo. Usopp, ahora como Sogekin, es el tercero que más protagonismo se le da después del Goin Merri por obvias razones y de Luffy por ser el capitán. Es que esta escena es un punto de inflexión en su vida. Se está despidiendo de aquel recuerdo de su pueblo que le acompaña en su viaje. Luffy tiene su sombrero, Zoro la agua de Chimonji, Nami su árbol de mandarinas, Sanji la cubertería que era del baratí y Chopper su sombrero y bolsa de medicinas. Pero Usopp solo tiene el barco y ahora debe despedirse de él, de todo cuanto le queda de su hogar. Es un paso muy duro hacia la madurez que todos hemos pasado o debemos pasar alguna vez en la vida. Debe crecer y avanzar, lo que demuestra con esa frase. Ya esté preparado porque sabe que tarde o temprano debemos despedirnos, por eso no llorará. Es precisamente Zoro quien se lo pregunta, aquel que capítulos después nos dejase en el recuerdo su oposición ante Luffy de ir a buscar a Usopp porque es él quien debe venir a pedir perdón como un hombre y dejar de actuar como un niño jugando a los piratas. Todos los sombreros de paja lo pasan fatal en esta escena. Todos, sin distinción. Aunque si tuviéramos que quedarnos con uno como el que peor lo pasó, sin duda, ese sería Usopp. No solo por lo que acabo de comentar de desprenderse de su hogar, sino que debido al disfraz de Soe King no puede expresar todo lo que siente y debe contenerse de decir nada o incluso de desplomarse del dolor y llorar. Todo por su gran orgullo y no querer mostrarse ante Luffy porque se podría entender como una disculpa tras su pelea y no querer aceptar algo así. La larga nariz de Usopp puede venir por Pinocho por ser un mentiroso, pero resulta que en Japón se usa la nariz larga como elemento para mostrar orgullo en un personaje. Un rasgo perfecto para el futuro orgulloso y bravo guerrero del mar. Pese a todo, no pudo evitar temblar por contenerse el dolor y luego el romper en ríos de lágrimas al oír la voz de Merry dándole las gracias. Aquí hay una curiosidad, lo que se puede considerar un error de Racco. Mira, se puede ver que Usopp está llorando. Sin embargo, no será hasta segundos después cuando oiga que la Botterman y le salten las lágrimas. No es importante, pero es curioso. Lo que no es un error y es a propósito es haberle puesto la máscara de Sobekin para esta escena. Gracias a la máscara no podemos ver la cara del personaje provocando un efecto visual donde nos imaginamos el rostro y sus expresiones, lo que hace más impactante en las imágenes. De igual como lo hubieran dibujado, jamás no se impresionarían tanto estas imágenes como con el uso de la máscara. La imaginación incrementa la experiencia llegando a puntos que la expresión visual no podría llegar. Un detalle maravilloso respecto a la máscara es que es lo único que vemos de Usopp hasta que se rompe a llorar y no puede ocultar sus sentimientos. Usopp se hace fuerte y mantiene la compostura porque entiende que ha llegado el momento de despedirse de Mer. De ahí que tenga esa postura erguida con los brazos cruzados y mostrando seguridad, con la máscara como su rostro impasible. Cuando Mer habla y Usopp llora cantaros, ya vemos como la máscara se ha movido un poco de la pantalla y podemos verle la cara y la expresión de tristeza que tiene. Otro detallito que nos colaron es espoilearnos la unión de Frank y los sombreros de paja. Nadie lo dudaba por aquel entonces, pero todavía no era oficial. Y aquí nos pusieron al cyborg junto al resto de la banda cuando nos lo mostraron en dos ocasiones. Franky es una cama más durante el funeral del Merri en el anime. Sin embargo, él no tiene su plano durante la canción porque no tiene ningún recuerdo con este barco. No ha viajado en él más que cinco minutos. Pese a ello lloro como un condenado porque podrá ir del tipo duro, pero en realidad es un sentimental. Los dos únicos que no lloran son Zoro y Sanji, quienes entienden perfectamente la situación en su madurez y deciden actuar como los hermanos mayores de la banda. Oda dijo en un SBS que si Lumiwara fuesen una familia, Zoro y Sanji serían el primer y el segundo hijo. Por ello, soportan todo el dolor y la tristeza de perder al Merri y se mantienen fuertes para que sus nakamas puedan expresar sus sentimientos a gusto. Ellos cumplen el rol de ser los pilares donde se apoyan el resto. En todos los funerales hay alguien así, que soporta la tristeza por los demás. Puede que el espadachín y el cocinero no lloren, pero nosotros los espectadores sí que lo hacemos, y mucho de más. Es normal que esta escena te rompa en mil pedazos, ya que esa es la intención del autor de la historia y del director del anime. Para ello, tirar a donde un viejo truco barato pero muy efectivo para conmovernos. La nostalgia. Pocas cosas logran emocionar más al ser humano que recordar momentos felices del pasado, aquellos donde no teníamos preocupaciones y éramos felices sin saberlo. ¿Quién no desearía volver atrás en el tiempo para vivirlos una vez más? Sin embargo, el tiempo sigue su curso y no se puede dar marcha atrás. Llegará un momento donde tendremos que despedirnos de todo, y todos cuantos formaron parte de esos recuerdos tan entrañables y alegres, rompiéndonos el corazón. Pues eso mismo es lo que tenemos en el funeral del Merry, nostalgia aderezada con una ración de tristeza. Las imágenes mostradas son la vida del going Merry o en sus momentos clave y más importantes, uniones de nakamas como un show por Robin, viajes imposibles y escenas entrañables de la banda donde se les coge cariño. Estos momentos son dibujados y animados de nuevo, no son las imágenes de los pasados episodios. Se nota porque la animación es diferente a la que hubo cuando se estrenaron esos episodios, de donde son las escenas y es justo la que tenemos ahora en el arco de Nies Lobby. Esto demuestra que no querían simplemente usar el efecto barato de la nostalgia para llegar al espectador, sino que han querido hacer un buen trabajo y animar de nuevo la vida de este nakama, al que no volveremos a ver nunca más. Aún así han sido fieles a tal y como se representó esa cena del anime en su día, ya que si nos fijamos descubriremos que hasta han es respetado el relleno del anime. Aquí podemos ver a Apis, la niña del relleno justo antes de la Reverse Mountain que podía hablar con los dragones. Y aquí tenemos los focos de la base del G8, posiblemente el único arco de relleno One Piece que es obligado de ver. También tiene una especial mención el camión de Bibi y Karu en el Merry, ahí corriendo a sus puestos preparándose para la tormenta. Ellos dos son nakamas honoríficos que viajaron y se encariñaron con el coin Merry, y el barco con ellos también, y debían tener su hueco en el funeral. No sabemos cómo reaccionó al enterarse el cambio de barco y lo que lo provocó, pero seguramente se le calles en un par de lágrimas. Respecto a la canción, se trata de Dear Friends de Treiblen, una canción que también se usó como el ending 16 que podemos ver entre los episodios 246 y 255. Este ending tiene un único e indiscutible protagonista, Merry, y es posiblemente el ending más triste de todos, sobre todo cuando sabes el final del barco. Prácticamente es un homenaje al amigo que nos ha dejado. Esa canción era perfecta para cuando se mostrase ese momento en el anime. Los openings se suelen usar en los sonen para un momento epiquísimo, normalmente cuando el protagonista saca fuerzas extraordinarias o está a punto de dar el golpe de gracia al enemigo. Por su parte, los ending no se usan tanto, pero si lo hacen es para dar un momento místico o muy emotivo. En One Piece tenemos dos ejemplos muy conocidos, uno es el que tratamos en este vídeo y otro es cuando Roger llegó a Loftail con Memories de fondo. Dear Friends es una canción llena de melancolía y con un mensaje muy claro. A pesar de que nuestro amigo ha bajado del barco, no nos ha abandonado. Seguiremos con valentía luchando contra el mar en nuestro viaje para lograr nuestros sueños y enseñarles a amigo que lo hemos conseguido cuando nos volvamos a ver. Justo lo que ocurre en One Piece, los muy guaras continuarán su viaje por Grand Line para mostrar a Merry que se han convertido en la banda del rey de los piratas. Dear Friends no es el único tema musical que suena en esta escena, en música de fondo antes y después de la canción. Primero suena The World's Number One o The Nestor. Seguro que la recordáis de momentos como cuando los del East Blue ven la primera recompensa de Luffy, la conversación entre Roger y Shiro Hige o cuando todos los sombreros de pajas se reúnen después de dos años en el Thousand Sun. La música del final es Mother's Sea, uno de los temas más tristes de One Piece. Sonó cuando Belver elige a sus hijas y se despide de ellas o cuando Sob recuerda a Clavotterman y confiesa que sabe que Merry esté irreparable. Lo más destacado de esta música es que contiene parte del primer opening en una versión más triste y melancólica. Escuchad. Sigamos con el aspecto visual. El fondo, el cielo y el mar son marcados por el color blanco y el morado. El blanco es el color del duelo y luto en la cultura oriental. En estos países el color blanco es símbolo de la palidad de la muerte y de la pureza del alma. En Japón lo utilizan durante todos los ritos y ceremonias, así como durante el luto por una persona fallecida. Por tanto, como esta escena es la de un funeral y la muerte de un personaje muy querido e importante, es oportuno usar el color blanco para dar ambiente. Por su parte, el morado, que también vemos, es un color que evoca tristeza, misterio y misticismo. Negar que existe un halo de misterio en esta escena es estar ciego. La nieve, por lo general, no tiene luz propia y el Clavotterman es uno de los elementos más místicos de este manga de piratas. Además, en el Reiki se dice que Violeta ayuda a conseguir calma, pero también empuja a realizar aquellos cambios necesarios para volver a conseguir estabilidad y armonía. Justo lo que tienen que hacer los sombreros de paja en este momento. Un cambio importantísimo en sus vidas y necesitan toda la calma que les puedan transmitir. Gran parte del misticismo de esta escena es por la nieve. La nieve que no es nieve. Al emitir luz propia se nos deja claro que no es la típica precipitación que cae de repente en el Grand Line. Es algo más. La secuencia de las imágenes deja entender que la nieve es provocada por el ascenso del humo y las cenizas del Merry al llegar al cielo. Por eso se puede llegar a pensar que la nieve es algo divino. La propia alma del barco cae para iluminar, cubrir y abrazar a sus nakamas por el cariño mutuo que se tienen. Esta precipitación no es casual. La nieve es la representación más famosa del invierno, la estación que simboliza la vejez y la muerte. En la literatura y la mayoría de las culturas, el invierno se asocia a la muerte, la desolación, la tristeza y la escasez. Dado que es una estación de retraimiento y dificultad, en la que no es posible la cosecha y los seres vivos buscan refugio. Algunos hasta hibernan. La composición visual guarda ciertas reglas. Los sombreros de paja se encontrarán siempre a la derecha de la imagen y Merry a la izquierda. Esto ocurre en todas las ocasiones que les vemos a la vez. Podrá ser en plano general, si vemos a los muy guardas de espaldas, en plano desde arriba donde se ve como el barco acapara todo el dedo izquierdo o en dos planos consecutivos. El coin Merry a la izquierda y los piratas a la derecha. Después de ese giro en 180 grados de alrededor de Luffy, donde la cámara se cambia de lado al principio de la escena, se aplica la segunda norma. Los personajes van a mirar hacia la izquierda. Tanto los muy guardas como los carpinteros de la gale, como el Merry, siempre hacia la izquierda. Las únicas excepciones son cuando los vemos de frente o de espalda, como en ese plano tan conocido que ya ha pasado la historia. Diría que es porque los japoneses leen de derecha a izquierda o por respetar los paneles del manga, pero estaría mintiendo. En realidad, hasta cambiaron de lado algunos de los paneles del manga para que todos miren hacia la izquierda. Lo más seguro es que tenga un motivo más simple y básico. Mantener la visión del plano general, donde está el Merry a la izquierda y los muy guaras y carpinteros a la derecha. Antes de terminar el vídeo, toca retomar eso que ya comenté al principio. Los personajes nos hablan directamente a nosotros como espectadores. Esas últimas palabras del Goin Merry hablan en general. Se disculpa por no poder llevarnos más lejos y que le gustaría seguir viviendo aventuras con nosotros porque fue muy feliz en ellas. Siempre le hemos tratado muy bien. Sí, se lo dice a los sombreros de paja, pero también vale perfectamente para nosotros porque vemos y vivimos en One Piece desde el punto de vista de los muy guaras, acompañándoles durante toda su aventura. Nosotros también las hemos vivido. Hemos viajado en el Merry y le hemos querido. Y Merry se quiere despedir de nosotros, igual que del resto. Oír su voz le humaniza. Hace que dejemos de verle como un objeto sin vida, un simple barco, a un personaje completo y viviente con sus sentimientos. Ahora lo vemos más claro que nunca, aunque Oda ya no lo habría mostrado como tal en determinadas ocasiones. Al bajar de Skypiea, pone cara de miedo y se le salen los ojos igual que los Muigwana, y se le escapa una lágrima en la pelea entre Luffy y Usopp en Water 7. No estamos quemando un barco irreparable. Estamos viendo morir a un amigo gravemente herido. Otro que también nos habla a los espectadores es Luffy. El capitán nos pregunta a todos si estamos listos para lo que hay que hacer. Y terminamos el episodio con un grito desgarrador, donde Luffy nos pone voz a todos nosotros. Ese grito es lo que queríamos decir todos al oír las últimas palabras de Merry. Por cierto, un aplauso para Mayumi y Tanaka por dejarse la voz en ese grito de Luffy. Todos estos elementos hacen del funeral del Goin Merry una de las escenas más tristes de One Piece, una serie con más de mil episodios y un momento que ha dejado huella en cada uno de nuestros corazones. Hasta el propio Ichiro Oda confesó haber llorado cuando había plasmado este momento en el anime. No es para menos, pues quien no llore no tenga la piel de gallina o no se emocione con el funeral del Merry. No tiene alma. El Goin Merry no fue solo un barco, fue nuestro amigo, nuestro Nakama. Y, tras cerca de 300 episodios, toca despedirnos de él para siempre. Siempre te recordaremos, Merry. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Si quieres poner alguna petición para un futuro vídeo de esta sección, escriben en los comentarios. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.